Vamos a tener invitados, ya invité, no tienes la lista, si me la pasas, sí, invité a Evo, ya sí, confirmó, a Mújica, también confirmó que ya está grande, pero parece que sí, viene. Viene en la familia del doctor Luther King, viene su hijo, su esposa y su nieta. Vienen, se invitó a la hija de César Chávez, no ha confirmado. Viene el papá y viene el hermano de Aznar, Julián Aznar, la hija de Che Guevara, ya confirmó, son como 10 invitados los que me van a acompañar en el grito y van a estar también en el desfile. Estos son los invitados, pero no están confirmados todos. Oye, Chomsky, ya está grande.